¿Qué cantan los poetas, andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas, andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas, andaluces de ahora? Canta con voz de hombre, pero dónde los hombres. Con ojos de hombre mira, pero dónde los hombres. Con pecho de hombre siente, pero dónde los hombres. Canta, cuando canta parece que están solos. Mira, cuando mira, parece que están solos. Siente, cuando siente, parece que están solos. Canta, cuando canta parece que están solos. Siente, cuando canta parece que están solos. Canta, cuando canta parece que están solos. Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie. Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie. Que en los campos y mares andaluces no hay nadie. No habrá ya, si respondo a la voz del poeta, quien mire el corazón sin duros del poeta. Tantas cosas han vuelto que no hay más del poeta. De la noche hace que están solos. Aarcas, que podan ser solos. No es más hondo el poeta en sus oscuros subsuelos cerrados, su canto asciende a más profundo, cuando abierto en el aire ya es de todos los hombres. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!